¿Qué es la norma ISO 37301? Soy Alain Casanovas, autor del libro Guía práctica de Compliance según la norma ISO 37301. Este estándar no es sólo una actualización y versión certificable de la anterior norma ISO 19600, sino que introduce novedades importantes en el mundo del Compliance. En la obra explico el origen de sus contenidos actuales, así como su sentido, de forma que facilite su interpretación y también su aplicación. Todo ello no sólo analizando minuciosamente el texto del estándar, sino también facilitando ejemplos sobre su aplicación y señalando incluso prácticas excelentes. La obra abre así la posibilidad de sacar máximo provecho del estándar. Deseo una feliz lectura y que sea de utilidad. Deseo una feliz lectura y que sea de utilidad.